mitos y realidades en salud el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres se estima que uno de cada siete es diagnosticado con esta enfermedad existen dudas respecto a la edad en la que se debe comenzar a realizar el examen de detección por eso hoy sabremos si es un mito o realidad que el examen de próstata sólo se realiza en hombres mayores de 50 años es una realidad el término general para mayores de 50 años se debe practicar examen rutinario algunas veces se hace anual otras veces se hace bianual pero como todo existen excepciones las excepciones están dadas por pacientes que tengan una fuerte historia de enfermedad familiar de cáncer de próstata existen factores que le ven el riesgo de sufrir cáncer de próstata desafortunadamente no tenemos ninguna medida que podamos utilizar para reducir el riesgo de sufrir la enfermedad la enfermedad la desarrollamos por dos razones que son ajenos a nuestro control uno la genética y dos el hecho de envejecer en la manera que nosotros envejecemos las células cambian y ese cambio en las células pues lleva a desarrollar tumores tener una vida sana pues es es prudente es bueno pero que realmente influya sobre el desarrollo de la enfermedad en cuanto a la probabilidad de que uno la padezca no tenemos ninguna evidencia fuerte que nos diga que podamos modificar ese factor cómo se puede reducir la posibilidad de sufrir cáncer de próstata desafortunadamente no tenemos ninguna medida que podamos emplear para reducir el riesgo lo que se puede hacer es diagnosticar la enfermedad tempranamente y de acuerdo al diagnóstico temprano ofrecer tratamientos con los cuales no puedan modificar la historia natural de la enfermedad